La belleza y el glamour están presentes todas las semanas en Simplemente Corrientes, pero este fin de semana en especial lo hace con lanzamientos. Así es Roxana, como siempre en Farmacia Pedatonal Junín, contamos con todas las últimas promociones. En esta oportunidad estamos presentando la promoción de Rap Lauren en la línea Polo Multipony. Para hombre y para mujer. Sí, para hombre y para mujer trae al mismo costo de la fragancia el neceser muy práctico para el hombre con un gel de ducha en tamaño grande de regalo. Y para la mujer el neceser también para la mujer con la fragancia para la cartera en tamaño más pequeño. ¿Uno imagina que un eau de parfum de Polo está pensado para un distintario muy dinámico, muy activo? Bueno, hay una fragancia para cada estilo y para cada necesidad. Una fragancia para cada mujer. La fragancia número uno es una fragancia fresca para una mujer dinámica. La fragancia número dos es una fragancia dulce, acaramelada. La fragancia número tres es una fragancia del tipo floral, fresco. Y la fragancia número cuatro es del tipo oriental, para la noche, para la salida. También un tipo de fragancia para cada hombre y para cada actividad. Y como siempre decimos, lo que se paga es el precio de la fragancia, el resto de regalo. En esta oportunidad la promoción trae de regalo la cartera, la fragancia más pequeña, el neceser sin costo. Gracias Alejandra, nos vemos la semana que viene. Así es, esperamos a que pasen a elegir su fragancia adecuada, ya que son asesorados personalmente. Indicamos el fragancia para cada tipo de mujer, para cada tipo de hombre, para cada necesidad. Y contamos con las promociones en esta oportunidad en fragancias importadas en seis cuotas sin interés, superando 1.500 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!